Música Los inquilinos pueden formar parte de la Junta de Condominio Ana Inciarte, Altagracia, Municipio Libertador Fíjate que este es un caso muy interesante Ella está aquí en el centro de la ciudad capital Y tienen varios inquilinos que quieren ayudar Pero la ley de propiedad horizontal, si tú la interpretas así a pies juntillas Dice que tienen que ser copropietarios Yo creo que se impone, Génesis, aquí una flexibilización Que yo como propietario pueda autorizarte a ti Para que me representes en la Junta de Condominio O una mamá, suponte que su hijo vive con la mamá Su hijo tiene 48 años, la mamá tiene 76 Y el hijo se quiere meter Y bueno, qué maravilla que un hombre joven con actividad Con deseos de cooperar con la comunidad Quiere estar, ah no, pero usted no es copropietario En lo formal, la ley de propiedad horizontal Dice que tiene que ser un copropietario Ahora, mientras que eso se dilucida Usted puede incorporarlos a ellos, a la Junta Nombrarlos, la Junta Elijan una Junta de Condominio, es mi recomendación Y la Junta diga, el vecino tal que es inquilino Va a ser el coordinador de las áreas verdes O sea, que le asignemos unas responsabilidades Que ellos estén, por supuesto, dispuestos a asumir Y que colaboren y que entren a formar parte De la vida de la comunidad Perfecto, sí sabemos que hay muchos inquilinos Que tienen muy buenas ganas Tienen ganas de echarle pichón Pero bueno, hay ciertas cosas Inquilinos, tu suegra vive contigo Y tú además de que para que se ocupen algo Quieres Cualquier parecer en la realidad puede ser una coincidencia No, pero está tu suegra, está un tío Está tu hijo mayor que dice Papá, yo quiero entrar en el condominio Quiero aportar Entonces tenemos esta especie de camisa de fuerza Eso es como otro artículo de la ley Que dice que para que una asamblea sea válida Tiene que publicarse un aviso En un diario de circulación nacional Por favor Eso le cuesta muy caro a un vecino En Por la Mar, en Acarigua O en Ciudad Guayana Le cuesta carísimo Y no tiene ningún sentido Porque la gente no se da por convocada A través de un periódico, Génesis Hay otros sistemas Claro, hay otros sistemas para hacerlo Que garantizan la convocatoria Y que no tienen un costo Entonces hay que ir flexibilizando El ordenamiento jurídico venezolano Por eso es que es tan importante Formar abogados Que estén especializados en el derecho condominial Que analicen las jurisprudencias Que vean cómo es la realidad De los condominios en otros países Así que bueno Estén muy atentos con relación a esto Recuerden que va a haber cursos Todos estos días en micondominio.com Sí, y esta noche tenemos un foro chat Que nos escriben al número de la pantalla Al 0412 450 8272 Y tienen su cupo Es una actividad gratuita Es para dar información Acerca de cómo formarnos Como abogados condominiales Y como administradores de condominios Así que muy atentos A todas esas personas Que están asumiendo quizás el cargo En los condominios ¡Suscríbete al canal!